Termina que el román se te ha tibido Te dejo con tu gente favorita Me voy por no estorbar en tu camino Al cabo tú ya no me necesitas No quiero ser culpable en un fracaso Te rozas tu camino, está cubierto En cambio yo me pierdo en el ocaso Y estoy a punto de abandonar el puerto No vuelvas a decirme que te duele Y digas que tu pecho se desgarra Acepto a cada cosa como viene Y ponle un moño negro a mi guitarra Porque cuando fuimos tan felices Te dio las más hermosas emociones Solo ella comprendió cuánto me quise Y en ella yo compuse tus canciones No quiero ser culpable de un fracaso Te rozas tu camino, está cubierto En cambio yo me pierdo en el ocaso Y estoy a punto de abandonar el puerto No vuelvas a decirme No vuelvas a decirme que te duele Yo voy a ser feliz si me recuerdas Cuando una vez me lleven serenata